Borges, me muero por contarle un chiste internacional sobre los argentinos que dicen, ¿quiénes? ¿Esos italianos que hablan español y que se creen ingleses? Yo creo que nadie se cree inglés aquí No, la gente tiene el odio de Inglaterra aquí Yo creo que no censura en Inglaterra su mayor pecado que debería ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol Es lo que nunca se critique Andá, andá pa' allá, bobo Andá, andá pa' allá, bobo Andá pa' allá Aplausos